Un total de 7 patrullas y 85 armas largas fueron las que entregó esta mañana el alcalde Santos González Yescas a los oficiales de Policía y Tránsito Municipal en el Parque Gabriela Leiva. Cuatro patrullas que nos acaba de entregar el gobierno del estado y que son cuatro RAM 1500 2023, o sea que son del año, y estas costaron 1.220.000 pesos. Durante el evento señaló que son cuatro unidades RAM 1500 modelo 2023 4x4 equipadas con accesorios para patrulla y equipo de radiocomunicación con una inversión total de 4.882.000 pesos de los recursos del Fondo de Aportación para Seguridad Pública del gobierno del estado. Asimismo, son tres camionetas Tajo modelo 2015 con accesorios para patrulla, dos WD y una 4WD que se adquirieron con una inversión total de 1.740.000 pesos, recursos de Fortanum, así como 85 armas largas tipo carabina M4 Comando Marca Call calibre 5.56 x 45 milímetros, con una inversión de más de 4 millones de pesos de Fortaseg 2020. Estamos entregando también 85 carabinas M4 Comando, no le entiendo mucho a esto del armamento, pero son armas nuevecitas. Cabe mencionar que dicho armamento fue adquirido desde diciembre de 2020, pero hasta este año fueron recibidas para complementar las 29 armas cortas, 154 armas y municiones que ya se habían entregado con una inversión de 8.245.000 pesos. Midori Becerra, Meganoticias.